Esto lo vamos a hacer, va a irse para la calle también. ¿Ves cómo le está haciendo la playera a los compañeros? Suéltame ahí, suéltame, la cabeza abre. Maldigo la hora que el día que te fijaste en esa mujer vos. Hubiera buscado que sea una india, pero que estuviera alentada de la cabeza. ¿Quién es el pagante, el niño? Sí, porque el niño ni sabe. Él no sabe qué están haciendo. ¿Ya está olvidito? Vamos para afuera. Vamos para ver. Palabra que el güey fue tanta. Que acérqueme al hombrecito con esa mujer loca. Ya que usted es loca. Soltame, voy a ir, hombre. Soltame. Que vos le empezaste a mandar un montón de mensajes ahí. La mía como me dijo un joy también. Ellos a mí no me gustan tan bien que ella me diga va a usar también. Ni mi mamá no me diga eso a ti también. Que ellos me dicen así. Escuchame pues, soltale la playera a Titi. Anda a traer el morral y Titi no se va a ir. Pero traten la manera de cambiar los dos, Titi. Yo no le digo nada a él. No solo uno. Pero a tu mamá como me dijo un joy también y a tu papá. Porque mira pues, si los dos... Va, si ella te dice nada, pero no estaba yo aquí, pero no escuché. Va, vení, vení. Vení, Araceli. Vení, Titi. Hola, como ustedes. Pero yo, si usted, si vos realmente querés a Titi, ¿por qué no buscan un cuarto y se van a vivir ustedes dos? Titi no quiere ir solo aquí pegado con su papá. Mira pues, ¿y por qué no le hablamos a Roma? Oíme pues. Que les dé allá. Pues sí, yo eso tenía toda la intención de hablar con Roma. Pero yo lo que miro, que la Araceli... Mira, mira, Titi. Cuando ahorita que me vine para acá, yo me levanto temprano. Si no, yo me levanto tempranito primero. Ella acostada, yo le hace levantarte, hacer café, me das o me das comida. Ella no hace caso, ella se queda tirando acá. Buenas tardes, público hermoso. Aquí estamos con un video más. Siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a platicar de Titi y Araceli. Como ustedes bien saben, esta parejita se dio a conocer estos últimos meses en el canal de Romario. Porque al principio cuando grabaron a ambos, el Titi no se sentía feliz viviendo con Araceli. Siempre le decía que estaba fea para él porque la jovencita no tenía completa su dentadura. Y pues gracias a Dios hubo alguien que no le gustó como trataban a esta jovencita. Y estuvo dispuesta a enviarle alguna remesa y así poderle colocar un puente a esta jovencita. Después comenzó el conflicto que con las mujeres del Titi, que él comenzó a buscar mujeres. Y en fin que todo lo que el Titi hizo, pues de una u otra forma le causó un daño psicológico a Araceli. Ella sentía que sin Titi no podía salir adelante, no podía superarse. Y pues claro, otras personas se unieron, apoyaron a esta joven. Y comenzaron a enviarle cositas, tanto para ella como para el bebecito que ella tiene. La comenzaron a apoyar moralmente, la llevaron con un especialista en psicología para ver realmente qué era lo que estaba pasando. Y así sucesivamente nosotros como público del canal de Roma, pues comenzamos a ver el cambio de Araceli, video tras video. Cómo fue que ella comenzó a defenderse más de las personas que la atacaban. Y pues de último, los últimos videos, Araceli y el Titi, pues dieron a conocer que se iban a dar una segunda oportunidad. Pero claro, Araceli le puso sus condiciones, ¿verdad? De que Titi tenía que cambiar para que así pudieran vivir en armonía. Hasta ahí todo bien. Y me alegra mucho que ambos pensaron prácticamente en el bienestar del bebé. Y qué bueno que arreglaron ese conflicto que ambos traían. Pero en lo que yo no comparto es que Araceli últimamente se ha puesto muy agresiva. Siempre todo lo quiere solucionar a golpes, a gritos, maltratando, ofendiendo y no sé, no sé si es su forma de defensa de ella. Pero en mí, en mi pensar, no lo comparto porque se está haciendo más daño de ella el estar ahí siendo prácticamente una mujer tóxica. Que no deje que el Titi respire. Es verdad que el Titi en cierto modo, pues, causó que ahora Araceli no sienta la misma confianza que tal vez sentía antes con el Titi. Por la simple y sencilla razón de que el Titi comenzó a buscar otras mujeres, ¿verdad? Y pues, quiera o no, uno como mujer, tal vez al principio da una confianza plena y por el amor que tal vez uno le tiene a la pareja. Una mujer se pone ciega y no quiere ver la realidad, pero cuando la ve y después cuando tal vez se llegan a solucionar las cosas, las cosas ya no vuelven a ser las mismas. En eso yo comprendo a Araceli, que ella sabiendo que ya le falló una vez, tal vez piensa que al descuidar al Titi, el Titi vuelve a caer a lo mismo. Pero en la forma en que ella está dando a conocer su inseguridad, no le hace bien a ella. En vez de hacerle bien, se está causando más daño a ella porque siempre va a estar pensando en dónde estará el Titi, qué estará haciendo, con quién estará. Y no, no está bien para ella estar torturándose a ella misma emocionalmente. Y por otra, pues ojalá que el Titi, si de verdad quiere recuperar 100% a Araceli, tiene que poner mucho más de su parte y demostrarle que de verdad él quiere estar con Araceli. Pero no darle prácticamente motivos para que ella comience a dudar. Lo que sí no compartí para nada fue este último video que subió Romario. ¿Cómo leer de la boca a Doña Noemí, maltratando a Araceli e incluso maldiciendo que el Titi se fijó en ella y la escogió como mujer? Según Doña Noemí, mejor se hubiera buscado una India antes de fijarse en Araceli. Y la verdad yo no comprendo por qué siempre esta señora tiene que insultar al momento de hablar. No tiene cuidado, no tiene prudencia para dirigirse a otra persona. Siempre tiene que ser muy ofensiva. Suelta la lengua prácticamente y comienza ahí. Pero hasta sacarle todos los trapitos al sol a quien ella está atacando. Pero si Araceli de verdad quiere que el Titi la saque de esa casa, que vayan a probar alquilar un cuarto y vivir tranquilos, tratar la manera de superarse a ambos. Está bien, pero también ella tiene que tratar la manera de respetar al Titi, como también el Titi tiene que tratar la manera de respetar a ella. Respetarse a ambos, así es como funciona una pareja. También, si se aman, demostrarse amor siempre. Pero el amar no significa tolerar abusos, no significa tolerar golpes, no significa tolerar maltrato psicológico. Eso sí que no. Tanto amor puede uno tener por la persona, pero si la persona, al paso del tiempo, no cambia para nada, es mejor que aunque duela hasta lo más profundo del corazón, y aunque en ese momento se sufre, es preferible cada quien por su lado. Porque es mejor buscar la paz interior de uno, estando lejos, que estar juntos y estar como los chuchos y los gatos. Eso también es muy necesario. Y ojalá que las personas que tienen comunicación con Araceli le aconsejen que si ella quiere independizarse, excelente, pues que tome la responsabilidad 100%. Que cuide a su bebé, que cumpla con el deber de una mujer, de una esposa, que es mantenerle limpia la ropa al esposo, mantenerle sus alimentos a la hora, mantener todo ordenado, mantenerse bella para el esposo, pero también que el Titi, si está pensando en mudarse con Araceli a otro lugar, que él también tiene que llevar lo necesario para que Araceli cumpla con su deber. Porque puede uno decirle a Araceli, lavale la ropa a tu marido, planchásela, cocinale, pero y si el Titi no le lleva jabón, no le lleva despensa, no cubre las necesidades de ella ni del niño, entonces no se puede. Son una pareja, y como tal, son un equipo. Araceli y el Titi deben de ser conscientes que la ayuda idónea son ambos. Ambos deben de agarrarse de la mano y decir, donde tú vas, yo voy. Si tú saltas, yo salto. Si tú corres, yo corro. Un equipo. Ambos. Así ve. Si ellos se aman de verdad y quieren que ese hogar que formaron ambos sea próspero, entonces que en este dúo, que son ellos dos, que no entre un tercero, ya sea alguien que quiera conquistar a Araceli o alguna mujer que se quiera embobar al Titi, ni mucho menos que en este dúo, en este hogar que formaron entre la opinión de la familia de Araceli ni la familia del Titi. La familia tiene que estar a mías de distancia. Y ellos no consultarle ni a terceros, ni a cuartos, ni a quintos, de lo que ambos piensan hacer para un futuro. En una pareja solo cuenta la opinión de ambos. Por ejemplo, si uno dice voy a sacar un préstamo, por decirlo así, porque con ese préstamo podemos emprender o hacer esto o hacer lo otro. ¿Qué dices? Y si la otra persona dice, sí, está bien, hagámoslo por nuestro futuro, es la comunicación en ambos. No venir y tomar decisiones en separado. Que uno diga, no, yo quiero hacer esto, pero en vez de decírselo a mi pareja, mejor busco a alguien más que me aconseje. Eso no está bien. Tiene que existir la comunicación en ambos, para que la relación prospere, para que la relación florezca. Ambos. Por eso siempre tiene que existir la comunicación, siempre tiene que existir el respeto en ambas partes. Yo sé que ahorita al Titi le va a costar convencer a Araceli que él cambió. Ganarse de nuevo la confianza de ella. Pero también Araceli tiene que poner de su parte y analizar. Si va a aceptar al Titi de nuevo al 100%, o siempre va a tener esa espina, ese miedo, o va a sentir siempre esa inseguridad, de que alguna vez el Titi le vuelva a fallar de nuevo. ponerse de acuerdo a ambos. Y de mi parte, como madre, como esposa, como ama de casa, y como mujer, les envío mis mejores vibras, mis mejores deseos. Ellos son más jóvenes tal vez que yo. y pues están comenzando el camino que de verdad no es fácil, pero tampoco es imposible el camino hacia un hogar estable y feliz. En el camino ellos van a encontrar obstáculos, problemas, de todo tipo. Pero son pruebas que Dios les está poniendo para ver si ambos están hechos para estar juntos o uno de ellos va a desistir y decir hasta aquí no más. Son pruebas que cada pareja lo pasa, cada triunfo, cada fracaso que las parejas tienen hacen que el hogar se fortalezca más y el amor los una más. Así que esta es mi opinión. Nos vemos en la próxima.